La Guerra Infinita por W.E. Franco Cuento perteneciente a la antología benéfica Relatos de Roll La cabeza del demonio caía a sus pies haciendo un sonido seco contra la piedra Este era el último, dijo Fyfur con aire victorioso mirando a Calidia ¿Cómo quedó el conteo? Siete para mí y cuatro para ti Fyfur le mostraba el hacha ensangrentada a su compañero Mientras la blandía de un lado a otro demostrando su superioridad Calidia sonrió levemente, poco impresionado Vamos Fyfur, tú mataste a siete demonios pequeños Yo maté solo a cuatro, que eran el doble del tamaño de los tuyos Además, levantaba su pequeña daga, igualmente manchada en una sangre entre negra y amarilla Yo usé solo esto, y te recuerdo que uno de ellos estaba a punto de matarte Así que te he salvado la vida, una vez más ¿Cómo va ese conteo? Doscientas y tantas veces te la he salvado yo a ti y ninguna tú a mí Fyfur cambió su semblante a uno muy sombrío Y levantó el hacha hacia su compañero de manera amenazante Aunque ambos sabían que no era en serio El semiorco se mantuvo en silencio unos segundos sin saber qué responder Pero luego desbozó una sonrisa tonta Y volvió a blandir el hacha de un lado a otro He matado más demonios que tú Ambos soltaron sendas carcajadas Que se mezclaron con el ruido de un estruendo ensordecedor Los dos compañeros observaron hacia arriba Percatándose que la caverna estaba soltando enormes peñascos por todas partes Y en algunos lados la lava salía como un manantial ardiente que destruía todo a su paso Tanto hemos tardado, inquirió Calidian Estos demonios nos hicieron perder demasiado tiempo Vámonos de aquí antes de que acabemos igual que ellos Fyfur observaba la lava con extraña curiosidad E incluso se acercó a un pequeño río de brillante y ardiente líquido que se estaba empezando a formar Ustedes los humanos no soportan mucho el calor, ¿eh? Ustedes los semiorcos tampoco, se apresuraba Calidian Vámonos Fyfur, las clases de geología para después Dicho esto, emprendieron el recorrido de salida de la caverna Calidian se movía con soltura entre las piedras calientes a pesar de llevar una armadura completa Aunque en un par de ocasiones resbaló y estuvo a punto de sentir la terrible experiencia de morir derretido por lava Pero su entrenamiento de años le había dado la habilidad de poder moverse con soltura llevando tanto peso Por su parte, Fyfur era lento, pero mucho más preciso y seguro en sus pisadas Aparte que el calor ardiente no era tanto problema para él debido a la dura piel de su raza La caverna lanzaba ocasionales lenguetazos de lava que buscaban saborear piel humana o semiorca Pero ambos guerreros habían estado en situaciones peores y esto era un juego de niños para ellos La salida de la caverna ya estaba cerca Calidian dio una rápida mirada atrás de sí y observó a su compañero que se movía con pesadez pero ágilmente Y detrás de él la caverna desaparecía entre explosiones y escupitajos de lava que derretían todo su paso Al final, la luz del sol cegó a Calidian por unos segundos mientras llegaba a un lugar seguro Y unos instantes después llegaba su compañero Para luego ver como un río de lava salía de la boca de la caverna como una destructiva y hermosa lengua ocre Creando un río que corría colina abajo ¿Cansado? preguntó Fyfur, observando a su compañero Un poco Tú como nunca llevas armadura, no sabes lo pesado que se hace esto a veces La armadura me hace lento Calidian lo miró de arriba abajo Imaginándose a esa mole de más de dos metros de alto llevando una brillante armadura Blandiendo un hacha del tamaño que él llevaba como si fuese un perezoso subiendo un árbol Se rió para sus adentros y no le dijo nada a su compañero Vámonos, ya hicimos lo que nos pidieron Vamos a cobrar e irnos a la posada Que necesito una buena bebida y un par de mujeres que me calienten la cama Astalia bailaba con una sensualidad hipnotizante El movimiento de sus caderas era un espectáculo sin igual Sus piernas eran dos pinceles que dibujaban formas exquisitas en el aire Sus pechos se movían incitantes y provocadores Sus brazos hacían malabares imposibles para cualquiera La danza de la tumba le llamaban a ese baile que estaba ejecutando Básicamente porque cualquiera que estuviese bailando con ella en ese momento estaba a punto de morir Dos espadas cortas se frenaban a sus manos como si formaran parte de ella Mientras cercenaba brazos y cabezas por doquier Su largo cabello besado por el fuego, amarrado en una larga trenza Se movía al ritmo de sus brazos que distraía a los enemigos junto a antes de sentir la ardiente punzada de la filosa arma Por su parte, Asmabar tampoco lo llevaba tan mal A pesar de verse rodeado, sus afiladas cadenas cortaban la dura carne de los demonios que intentaban llevarse un tajo de él Asmabar sabía que para estos pequeños demonios la carne de elfo era un manjar Así que no les daría ese gusto Al cabo de pocos minutos acabaron con los 50 demonios que intentaron matarlos Astalia, a pesar de la dura y larga pelea, se veía entera y preparada para otra ronda Al igual que su hermano, pero por el momento no escuchaban más nada ¿Alguna novedad? preguntó ella Cada vez vienen más, eso me preocupa ¿Has visto alguna forma de salir de aquí? Asmabar volvió a inspeccionar con su vista prodigiosa al entorno Oscuridad total Se encontraban dentro de un enorme cilindro negro que no dejaba ver nada Aparte de algunos puntos luminosos hechos de fuego que flotaban en el aire No lograron discernir, a pesar de los varios intentos, el material del que estaba hecho todo ese salón Parecía mármol, liso y duro Pero a la vez sentían que el piso era maleable Como si estuviesen pisando una extraña cama con un colchón de dureza variable La luz proveniente de las bolas de fuego suspendidas se reflejaban en las paredes negras Nada, respondió abatido el elfo Lo que no me explico es de dónde salen esos chatakis No veo ninguna puerta, ni siquiera puedo ver que lleguen desde arriba Solo aparecen, cada vez más Y me preocupa que Rysleth no despierta Sin él no podremos salir Los hermanos agacharon junto al cuerpo del mago que yacía inconsciente desde hacía ya mucho tiempo Se suponía que esto sería fácil No entiendo qué ha pasado Decía la hermosa elfa con aire batido No estábamos preparados para esta clase de magia Ya lo sé, Astalia, reconoció su hermano Esto no me gusta nada Yo aún puedo aguantar las oleadas Pero si Rysleth no despierta, llegará el momento en que no podremos aguantar más Astalia se acercó a la mochila del mago y sacó los pergaminos Abrió uno e intentó leerlo Era su propia lengua, sabía lo que decían En su mente podía formar las palabras de esos símbolos que estaban representados sobre el papel De hecho, hubiese sido capaz de reescribirlos en otro lado Era su lengua materna, la que hablaba día a día Pero por alguna razón que ella desconocía, no le encontraba sentido lo escrito allí No podía pronunciar esas palabras Sentía que su lengua se trababa cada vez que intentaba leerlas en voz alta Cerró ese pergamino y tomó otro Pasaba lo mismo No entendía por qué no podía leerlos A veces aborrezco a los magos Dijo frustrada la hermosa elfa mientras su trenza golpeaba su hombro No puedo entender cómo yo no puedo leer esto Por algo son magos, Astalia Replicó su hermano Si fuese fácil, todo el mundo lo haría Además Asmabar se quedó en silencio de pronto Escuchó un rumor extraño muy cerca de ellos Vienen más, soltó de improvisto Levantándose y colocándose en posición de ataque Astalia se preparaba igualmente mirando para todos lados Esperando la llegada de más demonios que deseaban con todas sus fuerzas devorarla junto a su hermano Dos hermosas mujeres despertaban a Calidian acariciando todo su bien definido cuerpo Él abría los ojos sintiendo un éxtasis infinito mientras rozaba su dureza contra los muslos de una de las damas Que comenzaba a apresarlo por sus caderas Rápidamente Sus sentidos estaban alerta y su sangre caliente lo despertaba de inmediato Con sus dedos sintió la humedad disponible de aquella hermosa mujer Y sin pensarlo mucho la penetró Sintiendo como su miembro se llenaba de esa excitante humedad Calidian escuchó el duro golpe de la puerta de su habitación Cuando se preparaba para embestir por segunda vez a su amante Trató de no prestarle atención Pero el golpeteo era insistente y sonoro La furia del guerrero nos hizo esperar y se levantó de la cama a abrir la puerta Estaba desnudo y no le importaba quién estuviese fuera Haría notar su inoportuna presencia Así que de esa manera abrió Una mole de más de dos metros de piel grisácea estaba en el umbral Miró al guerrero de pies a cabeza Observó por encima del hombro de este Y se percató de dos hermosas mujeres que para él no representaban ningún placer visual ¿Qué quieres? La furia de Calidian era evidente El regente solicita nuestra presencia de inmediato Algo ha pasado con los otros Vístete En serio Calidian trataba de mostrarse suplicante en medio de su molestia Fyfur se quedó en silencio analizando la situación Sus ojos pasaron de su compañero a las damas y viceversa Te doy cinco minutos Y luego te bañas Tú sabes que al regente no lee Calidian lo dejó con la palabra en la boca Le cerró la puerta en la cara Y se escuchó correr a través de la habitación Y unas risas pícaras que luego se transformaron en fervientes jadeos El gran salón del regente era una joya de arquitectura Fyfur se movía lentamente a través del pasillo de mármol azul casi transparente A su lado, un poco más adelantado, estaba Calidian Vestió una armadura de cuero tachonado simple Pero bastante elegante Justo para la ocasión Fyfur casi nunca se cambiaba de vestimenta Pero al menos se veía limpio Todo aquello era impresionante para ellos Pasaban al lado de columnas de oro macizo Que llevaban grabados símbolos que ellos no reconocieron Aunque Calidian le daba una rápida inspección Y casi podría asegurar que esos símbolos No eran solo con propósitos estéticos Ambos podían sentir una extraña fuerza Algo invisible que presionaba sus cuerpos Tal vez alguna clase de protección mágica Deimos haber pedido más por el trabajo Se ve a simple vista que a estos el dinero no les hace falta Dijo Calidian mientras se detenía unos segundos a admirar Una de las estatuas que estaba a todo lo largo del pasillo Que representaba un ave que no supo identificar Pero se veía temible a la vez que imponente Hecha totalmente de oro Y sus ojos eran dos piedras de azul oscuro preciosas Que reflejaban la luz por todas partes Fyfur rápidamente lo tomó por el brazo Y lo apremió a seguir caminando Vamos, no te detengas Que ya de por sí llevamos 20 minutos de retraso por tu culpa Esperemos que el regente no nos diga nada Calidian se encogió de hombros Yo jamás dejaré a una dama insatisfecha Ellas no eran damas Y siempre te dirán que quedaron satisfechas Su satisfacción no es física, sino monetaria El semiórculo reprochó con la mirada Pero el humano no pareció sentirse aludido Bueno, entonces Yo jamás me quedaré insatisfecho ¿Te parece así mejor? Fyfur iba a replicarle justo al momento En que llegaban a una hermosa puerta Totalmente hecha del mismo mármol azul del suelo Donde un menudo hombre les esperaba Bienvenidos, guerreros Al pasar esta puerta estarán en presencia Del gran regente de la ciudad de Parmalia Nuestro señor Mavillán Manapetatín Ya, llevan arma con ustedes Ambos negaron con la cabeza Muy bien, continuó el anfitrión Pueden pasar La puerta se abrió Haciendo un sonido seco pero bajo Los guerreros entonces pasaron el umbral Y lo que vieron allí fue impresionante Incluso para ellos Entraron a un pequeño habitáculo Donde solo había una mesa y tres sillas Dos de un lado Y una del otro Donde estaba sentado un hombre ataviado Con unas prendas Por demás extrañas A los ojos de los guerreros Llevaba una especie de camisa Con mangas que llegaban a las muñecas Totalmente blanca Y en el cuello El sujeto llevaba una especie De tela negra delgada Que se amarraba con un nudo Y que luego continuaba hasta abajo Más allá del ombligo Sobre la mesa Había unos artefactos Que ni el humano Ni el semiorco Supieron reconocer A pesar de todos sus estudios Calidia no supo descifrar De donde venía Esa extraña caja Que estaba sobre la mesa Que emitía unos sonidos Curiosos y constantes A un lado de la caja Había otro aparato desconocido Plano y delgado Que de un lado Parecía un espejo Pero que en vez de reflejarse La persona Allí habían otras imágenes Que pasaban Como en la vida real El humano De inmediato Supuso que eran personas Que estaban apresadas En otra dimensión Dentro de ese extraño artefacto Pegado a todo esto Había otro objeto Que tenía unos pequeños cubos Con símbolos sobre ellos Los cuales Ahora el humano Se daba cuenta Que el regente Estaba golpeándolos En una sincronía Y orden desconocidos Para él El semiorco No daba crédito A sus ojos Por todas partes Había hilos Pero rápidamente Detectó que no eran de tela Sino de un material Curiosamente flexible Pero resistente De diferentes colores Y grosor Todos estos hilos Culminaban en un extraño armario Lleno de luces Que variaban entre verde Y rojo constantemente Titilando como luciérnagas En la noche La temperatura de la habitación Había bajado considerablemente Calidian sintió Por unos segundos Un escalofrío Que le recorrió Toda la columna Bienvenidos La voz del regente Era suave Pero se notaba Cierta frialdad ¿Cómo están? ¿Recibieron el pago Que les prometimos? Calidian estaba mirando Para todos lados Y tardó un poco En contestar Sí, por supuesto Esto es Debi O el dispositivo externo De bancos de información Sería lo que ustedes conocen Como Gran biblioteca O archivos antiguos Esto no se parece En nada A la gran biblioteca De Nadine Karp Replicó de inmediato El humano Por supuesto que no Pero les aseguro Que hay muchísima Más información De la que puede haber allí Le informó el regente Hey Cuidado No puede tocar eso Rápidamente El regente se acercó A Phaifur Quien fascinado Por el armario luminoso Se acercaba Para tocar Uno de sus hilos Este es un material Muy delicado Si saca uno De esos cables De transferencia De datos Podríamos perder Unidades enteras Y esos serían Años de trabajo perdido ¿Cables de trans ¿Qué? Phaifur estaba confundido A lo que vinieron El regente intentó Encausar la conversación A lo que les atañía Extendió su mano A los guerreros Señalando las sillas Donde les invitaba A sentarse Acción la cual El humano Y el semiorco Hicieron Pero con cierta Desconfianza Ha sucedido algo Y necesitamos De su ayuda Nuevamente Los guerreros Miraron atentamente Al regente Esperando instrucciones Hemos encontrado Un error En el cuadrante A45 Y De pronto Mavis se detuvo Al observar Las caras incrédulas De sus escuchas Y rápidamente Se castigó Por su equivocación Joder Disculpen Como les dije Soy nuevo en este cargo Y a veces se me olvida De donde estoy Si supieran que hace solo Un par de semanas Estaba tranquilo En mi oficina Compilando datos Cuando de pronto Me dan una unidad Debi para mi solo Pero bueno En fin El regente Se estaba dando cuenta De que había hablado Más de la cuenta Y lo que estaba haciendo Era desconcertar Más a los guerreros Así que trató Rápidamente De encauzar La cuestión Donde debía En las cavernas De... Mavis empezó A buscar Entre unos papeles Que tenía en su escritorio Turnavil Si Turnavil ¿Sabe dónde está? Si Saliendo del pueblo Por el norte Respondió Fyfur Como si fuese una información Que todo niño Debía conocer al nacer No es muy grande Y tampoco habitada Pues si hay alguien allí Habitándola en este preciso instante Hemos enviado allí Al técnico Perdón Al mago Ryslet Junto a los hermanos Baliar ¿Los conocen? Algo le ha pasado a Stalia Inmediatamente Los ojos de Calidian Se abrieron como platos Su voz se quebró Entre temor Y desesperación Eso es lo que no sabemos Respondió el regente Pero ya llevan mucho tiempo Sin regresar Y temo que algo Les haya pasado allí Calidian Ni siquiera se molestó En seguir escuchando Se puso de pie De inmediato Podía notársele El nerviosismo En su cuerpo Fyfur Nos vamos El enorme compañero Se puso de pie Oigan Esperen No pueden irse todavía Los instó el regente Con fuerza en su voz ¿Hay algo que no sepa de ustedes? A Stalia y Calidian Larga historia Respondió el semiorco Pero estoy seguro Que no se la contará ahora Nos vamos El humano ya estaba Por salir de la habitación Pero escuchó de nuevo La voz del regente Necesitan esto Si quieren salir de allí Con vida Calidian se detuvo Una pelea interna Le decía Que no le hacía falta Más nada Que debía ir a salvarla Ahora Que habían perdido Ya demasiado tiempo Pero Por otro lado Todo esto que acababan de ver Era demasiado impresionante Así que debían actuar Con cierta cautela Y obedecer Las órdenes del regente Mavi se acercó a ellos Y le extendió Un pequeño disco luminoso Cuyo borde Estaba repleto De diminutas agujas Mi suposición es Que Rysleth Está inconsciente Así que cuando lo encuentren Deben colocarle esto En el pecho Cuando él despierte Ya ustedes podrán Dar por culminada La misión Ya él se encargará Del resto ¿De acuerdo? Calidian tomó El objeto entre sus manos Se lo guardó A buen recado Y sin mediar Una palabra más Salió de la habitación Seguido por su compañero Semiorco El regente Se quedó Entre el silencio Y la oscuridad De la habitación Volvió a sentarse De nuevo Frente al ordenador No era ninguna suposición Ni intuición De que Rysleth Estuviese inconsciente Mavi lo sabía muy bien Dado que podía ver Sus signos vitales A través de la pantalla Vamos No podemos dejar Que este error Consuma la barrera Si no tendremos Graves problemas Le dijo el regente A la pantalla Como esperando Que esta le continuara La conversación O le dijera Que todo saldrá bien Esta vez Calidian no tardó Ni cinco minutos En colocarse su armadura Ataviarse su espada A un costado Y su puñal al otro Los dos guerreros Salieron del pueblo Y rápidamente Se encontraron Con un sinuoso camino Que los llevaba A lo alto De una colina Donde una entrada Cavernosa Les daba la bienvenida A Turnabil Calidian se mantenía En tenso silencio Y rápidamente Buscaba adentrarse En la cueva Pero lo detuvo Su compañero Calidian Debes calmar Tus emociones Si entras En esta caverna Como estás Correrás Mucho peligro El semiorco Hablaba con una suave Voz Muy impropia De él Sé cómo te sientes Pero no puedes Sentar con la cabeza Llena de desesperación No sabemos Qué peligro Nos espera No sabemos Qué Cuando ames A alguien Que se encuentra En peligro Sabrás cómo me siento La dura voz De Calidian No admitía réplicas Le dio la espalda Al semiorco Y comenzó Su trayecto Hacia la entrada De la caverna Amé a alguien Calidian Pero ella Ya está muerta El humano Se detuvo En seco Y ella Se encontraba En peligro Justamente Como está Tu amada Ahora Continuaba El semiorco Con su voz Un poco quebrada Al recordar Amargos sucesos Y en mi desesperación Por salvarla Cometí errores Errores estúpidos Que le costaron La vida No pensaba No calculaba Y por eso Ella murió He revisado Ese suceso En mi mente Un millón de veces Y en casi todas Pude haberla salvado Pero por miedo Y desesperación Ella murió Calidian se volteó Entonces Hacia su compañero Y por primera vez Se sorprendió De ver A un enorme sujeto Con expresión Suave y vulnerable Lo veía Curiosamente sabio Algo en el Que no conocía Entonces El humano Respiró hondo Tratando de concentrarse Y sobreponerse A la desesperación Al temor De perder A su amada Tenía que pensar Claramente Sabiamente Como un guerrero Es una batalla más Han estado En miles De encuentros Espantosos Y han salido Airosos De todos Esta no podía Ser la excepción Entonces Como si de un Interruptor Se tratara La actitud De Calidian Cambió de inmediato Y Antes de entrar A la caverna Revisó Todo lo que Llevaba encima Sacó su espada Empuñándola Con su mano derecha Y del otro lado Sacó el puñal Sosteniéndolo Con la izquierda Estamos listos Fyfur Ahora la voz De Calidian Estaba serena Conteo nuevo Cero a cero Muy bien Fyfur empuñaba Con fuerza Su hacha Cero a cero La oscuridad Se les antojaba Antinatural Una vez adentro La luz del exterior Era consumida Por completo Reemplazada Por una fuente luminosa Lejana Y escasa Que apenas Permitía a los guerreros Observar sus pisadas Eso era algo Que al semiorco Le pareció muy extraño Durante años Él había pasado noches Y hasta temporadas Enteras Dentro de esas cavernas Sabía que a través De sus laberínticos caminos Albergaban cámaras rocosas Con ríos subterráneos Que fácilmente Podían servir de refugio Y jamás se había encontrado Con este escalofriante entorno Sus sentidos Le decían Que algo extraño Estaba sucediendo allí Calidian Intentaba mantener Su cabeza Lo más fría que podía Concentrarse En lo que estaba sucediendo Y no prestarle atención A la cara de Astalia Que de vez en cuando Se atravesaba en su mente Como deseando Derrumbar su voluntad guerrera Y entregarse A la desesperación De ayudar a su amada Caminaban con lentitud La piedra era lisa Y húmeda Con lo cual Resbalar y caer Resultaba demasiado sencillo Calidian no conocía Estas cavernas por dentro Pero sabían Que eran de fácil acceso Y amigable tránsito Por eso se sorprendió Al sentirse dentro De un laberinto Que poco a poco Se iba convirtiendo En una trampa mortal ¿Escuchas algo? Le preguntó A su compañero Semiorco Luego de haber caminado Alrededor de media hora No logro ver Ni siquiera De donde viene esa luz Ya hemos pasado Por los primeros túneles Le respondió Fyfur Debemos estar cerca De la primera cámara Deberíamos ver Un lugar muy amplio Con un lago subterráneo Caminaron un poco más 15 metros 20 40 80 200 metros Nada Creo que nos hemos perdido Aseguró el humano Quien se volteó A ver a su compañero Imposible Le refutó El semiorco Solo hay una entrada Hasta la primera cámara Y luego vienen Diferentes caminos Hacia otras cámaras Pero ya deberíamos Las últimas palabras De Fyfur Se perdieron En el silencio Abrió la boca Y las pronunció Pero no lograron Escucharse El humano Frunció el ceño A la vez que le pedía El que repitiera Pero de igual manera No se logró Escuchar nada De lo que había dicho De inmediato Se dieron cuenta De que todo Había caído En una total oscuridad Y que sus voces Habían enmudecido Pronto Unas bolas de fuego Se encendieron En las alturas Como extrañas Y apagadas estrellas En un firmamento Tan oscuro Como un abismo La luz bailaba Tímida Entre aquel recinto Los dos guerreros No sabían nada De lo que estaba sucediendo Así que de inmediato Se colocaron En posición de ataque Fugazmente A lo lejos Pudieron escuchar El resonar De unas hojas metálicas Y luego El sonido Fue llegando a ellos Como cuando alguien Está debajo del agua Y sale de pronto A la superficie Al transcurrir Un segundo Pudieron escuchar Con total claridad Lo que estaba sucediendo Y a Calidian Le dio un vuelco El corazón Cuando escuchó Un grito enfurecido A la distancia ¡Azmabar! ¡Cuidado! Fue un grito Que llenó Todo el cuerpo Del humano De adrenalina Y sin pensarlo Salió corriendo Hacia el origen De la voz de Azalia Fyfur lo siguió Sin pestañear Hacha en alto Sentidos en alerta Un espantoso ser Se presentó Ante el humano Era pequeño Su piel era de un color rojo Intenso Con manchas negras Como rascaduras De una tela En su cabeza Sendos cuernos Que salían de su frente Su rostro Era una masa desfigurada Que inspiraba odio Y su boca Era un festín pestilente De colmillos afilados Se abalanzó a Sacalidian Con intenciones De destruirlo Pero una espada Se interpuso en su camino Y atravesó su cabeza Matándolo de inmediato Cuando se dieron cuenta Los dos guerreros Se vieron rodeados Por decenas De estas horrendas criaturas Fyfur y Calidian Se miraron a los ojos Ambos se esbozaron Unas sonrisas Un poco malsanas Hay suficiente Para los dos Le dijo el semiorco Que empiece el conteo Le replicó su compañero A lo que luego de decir eso Se abalanzaron Contra las pequeñas criaturas Que no representaban Casi ninguna dificultad Para ellos Calidian los atravesaba Como si fuesen mantequilla Su espada los cortaba Por la mitad con gracia Se movía con la agilidad De un hombre Que lleva años En el combate Cuerpo a cuerpo Las extremidades Volaban en todas Las direcciones Por su parte Fyfur era un poco Menos elegante Pero igual defectivo Y terrorífico Su hacha Atravesaba los pechos De las horrendas criaturas Y en algunas ocasiones Cuando deseaba sentir Su propio poder Agarraba a uno De esos demonios Entre sus manos Y simplemente apretaba El puño Destrozando sus cabezas Dejando sus cráneos Machacados Entre sus dedos Ambos guerreros Siguieron avanzando Con maestría Y poder Hasta que por fin Lograron vislumbrar Un par de figuras Que se movían En las cercanías Quienes también Eran atacados Por los pequeños demonios Sus pieles blancas Y cabellos rojizos Le dieron a Calidian Su identidad Eran los hermanos Balear Muy cerca de ellos Una figura Yacía en el suelo Inmóvil El humano Rápidamente observó A su amada Quien bailaba Esa sensual Y mortífera danza Propia de su clan De la cual Ella era una maestra Pero la veía Agotada Y con algunos Rasguños en sus brazos Y a los costados Poco tiempo Pasó hasta que Se encontraron Y el número De enemigos Fue disminuyendo Hasta que el último Demonio quedó Aplastado bajo los pies Del inmenso semiorco Quien Con un grito Dio por culminada Dio por culminada Su vida De pronto El silencio Y a los segundos Rompió Calidian ¡Astalia! A la elfa Le costó unos pocos segundos Reconocer la mirada De esos ojos azules Y ese cabello rubio Que la miraba Con desesperado nerviosismo ¿Calidian? ¿Qué es eso aquí? Preguntó la elfa Mientras corría Sin cuidado alguno Directo a los brazos Del humano Este la recibió Abrazándola con tal fuerza Que pudieron fundirse En ese momento Sintió su olor Su temblor Igualmente ella Pudo sentir La vulnerabilidad Del humano junto a ella Sin importar Lo fuerte o temerario Que fuese Sabía que cuando estaba A su lado Solo era un hombre Un hombre débil Esclavo de sus deseos Al igual que ella Delante de él ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó él No sé Contestó ella Mientras se retiraba Del abrazo Pero sin dejar de tocarlo Acariciando suavemente Sus mejillas Ciento cincuenta años Más o menos Dios Qué hermoso estás No más que tú No has cambiado nada Jamás pensé Encontrarte aquí Pensé que estabas En Vildaril Con tu pueblo Tengo entendido Que tenían prohibido salir Y aún lo tenemos prohibido Se escuchó la voz De Asmabar Que se acercaba al humano Mientras guardaba su espada Pero nos llamaron Para esta misión Súper especial Alirian ¿Cuánto tiempo? Ven aquí El elfo se acercó Al guerrero Y con una sonrisa Le propinó Un afectivo abrazo ¿Cómo estás hermano? Quiso saber el elfo Espero que la bestia Que tienes a tu lado No te haya dado malos ratos Dijo Dirigiéndole una mirada Al enorme semiorco Esta bestia Podría aplastarte En un segundo Le replicó Con voz seria Fyfur Quien se acercaba A amenazantes El elfo Pero si lo hago No soportaría El lloriqueo De Calidian Todos los días Le estrechó la mano Al elfo Mientras este Le devolvía Una sonrisa genuina Alguien puede decirnos ¿Qué está pasando? Demandó saber Fyfur Adoptando ahora Una postura seria No creo que estemos aquí Reunidos por casualidad No nos hemos visto En más de un siglo ¿Qué está pasando aquí? Todos Ahora volvieron A la realidad del momento Y sombrías expresiones Se dibujaron En las caras de todos No sé cuánto tiempo Tenemos aquí Comenzó Asmabar Supuestamente teníamos Una tarea sencilla Escoltar a Rizled Hasta estas cavernas Y ya Era un trabajo De escolta De rutina Nos pareció muy extraño Que nos llamaran a nosotros Pero no ahondamos Mucho en el asunto Incluso levantaron La prohibición Para poder salir De Vildaril Pero al entrar En estas cavernas Vimos unos extraños rayos Que surcaron Todo nuestro espacio Y luego quedamos Atrapados aquí Rizled cayó inconsciente Casi en el acto Y no ha dado señales De despertar Desde entonces Constantemente Vienen oleadas De chatakis Primero venían 5 Luego 10 Y así ha aumentado El número de ellos Y ya son cientos Nuestras fuerzas Están acabando Y te aseguro Que dentro de pocos minutos Vendrán más ¿Dónde está este Rizled? Preguntó Calidien Por aquí Asdalia guió al humano Hasta donde yacía el mago Cuando de pronto Escucharon un rumor Como de uñas Rasgando una pared Ahí vienen de nuevo Advirtió Asmabar Prepárense Llévame al mago Ahora Ordenó Calidien A lo que la elfa Obedeció inmediatamente Llegaron al lugar Y el humano Se arrodilló Ante él Aquí vienen Gritó el elfo Acto seguido Aparecieron Aparecieron Desde todas las direcciones Los chatakis Directo a atacarlos Faifur Y Asmabar Se colocaron A ambos lados Del humano Que estaba en el piso Junto al mago Protegiéndolo De los ataques De las criaturas Esta vez Parecía un enjambre Ardiente De horribles monstruos Chillidos En sordecedores Y garras afiladas ¿Qué vas a hacer? Hizo saber Asdalia En medio del pandemonio Despertarlo Tú mata A todo lo que se acerque Ella no necesitó Una palabra más Se levantó Con sus espadas En mano Y comenzó a acabar Con cada criatura Que se cruzaba En su rango de visión Calidian sacaba De un lado De su armadura El artefacto Que el regente Le había dado Y sin pensarlo mucho Clavó el objeto En el pecho del mago Pero nada sucedió Vamos Idiota Despierta Gritó el guerrero Pero al parecer Eso no era suficiente Para que reaccionara Maldición Calidian Se levantó frustrado Y alzó su espada Para unirse a la batalla Esta vez Eran demasiados A Asmabar Se le escapaban algunos Y llegaban a herirlo Por la espalda A Fyfur Lo atacaban Diez a la vez Y el enorme Semiorco Se los tenía que quitar Como quien se quita Sanguijuelas De la piel La danza de la tumba Empezaba a perder Velocidad y fuerza Con cada ataque Todos Estaban cansando Aparte de que Entre más mataba Al parecer Más aparecían En su espacio Así que cada vez Tenía que esforzarse Y su agilidad Mermaba Dejando espacios Por donde algunas garras Consiguieron alcanzar Su terza y hermosa piel Entonces sucedió Que los horribles monstruos Comenzaron a subirse A Fyfur Y este sentía Como las garras Y los mordiscos Se hincaban en su piel Comenzó a gritar Del dolor Mientras las criaturas Poco a poco Lo cubrían ¡Fyfur! ¡No! Gritó Calidian Mientras trataba De llegar a su encuentro Pero el enorme Semiorco Desaparecía Debajo de un manto Espantoso De chatakis Y los gritos De Fyfur Fueron opacados Por el chillido De decenas De demonios Que lo atraparon Una violenta ráfaga De luz Inundó todo el recinto Rayos fulgurantes Atravesaron Los cuerpos De los demonios Los cuales desaparecieron Como si fuesen Ilusiones ópticas Que parpadearon Un par de segundos Y luego no estaban allí Una luz incandescente Bañó el oscuro cilindro Que hizo por unos segundos Que las bolas de fuego Que iluminaban el lugar Se apagaran Luego Oscuridad Las estrellas Intermitentes de fuego Volvieron a iluminar Tenuamente el recinto Todos se quedaron Inmóviles por unos segundos Para luego estremecerse Ante un grito Desgarrador Encontraron El origen Del grito De la boca De Ryslet Quien se levantaba De un salto Como si hubiese pisado Una alfombra De clavos Por Dios Wow Eso fue Intenso Señor Ryslet Se acercaba rápidamente A Stalia Calidian observó Hacia donde estaba Su compañero Y se dio cuenta Que estaba levantándose No tenía Ni un solo rasguño Ni un solo mordisco De igual manera Habían desaparecido Todas las heridas Del cuerpo de los elfos Hola hermosa Dijo el mago Ryslet Al ver a Stalia Abría y cerraba Los ojos erráticamente Como si tratara De despertar Tú eres A Stalia ¿Cierto? La elfa Parecía desconcertada ¿Es que acaso No lo recuerda? El mago Parpadeó Unas veces más Intentando recordar Y luego se puso Totalmente rígido Sí Ya lo recuerdo todo ¿Qué ha pasado? Un infierno Replicó Asmabar Un infierno Eso es lo que ha pasado ¿Ya recuerda La razón por la que Está usted aquí? Como si fuese golpeado Por un rayo Ryslet rápidamente Buscó su mochila Y de allí sacó Un largo pergamino El mismo Que hacía tiempo atrás A Stalia había intentado leer Calidian observaba A este diminuto hombre Demasiado joven Para ser un mago Humano al igual que él De cabello castaño Y ojos negros Pero que no aparentaba Más de 20 años Con una túnica azul claro Pero podía notar Que bajo la túnica Sus ropajes eran extraños Sobre todo Sus zapatos Que tenían una forma extraña Al igual que su material Que no supo identificar Ryslet abría el pergamino Y rápidamente Comenzó a recitarlo A Stalia se sintió frustrada Al ver como funcionaba Para el mago El pergamino Rápidamente se incendió Y desapareció Entre cenizas Y luego se dejó ver La imagen De un extraño panel Con unos símbolos Entre recuadros Organizados a razón De 3x3 El mago Rápidamente Tocaba los símbolos En los recuadros Y estos se encendían En un color verde A medida que Ryslet Trazaba una especie De orden desconocido Para todos Al final El panel desapareció Así como los símbolos Y los recuadros De inmediato Todo el ambiente Empezó a cambiar La oscuridad Dio paso A una luz blanca Cegadora El cilindro de mármol Desaparecía Para luego observarse Unas extrañas paredes Hechas de metal liso Al final En vez de volver A la caverna Se encontraban En un extraño salón Con luces blancas Que provenían De unas extrañas varas Colocadas en las aristas De las paredes lisas De un metal Que Fyfur Supo identificar Como aluminio Las paredes Eran tan lisas Que casi podían Reflejarse enteros Y un extraño Zumbido Inundaba el recinto Como si de silenciosos Enjambres de abejas Se tratase Al final del recinto Se encontraba Una especie De puerta enorme Que estaba Entreabierta Muy bien Dijo Rizlet Aquí está el problema Solo tengo que cerrar Esta celda Y todo estará arreglado Tú No harás Nada Una ronca voz Se escuchó Al otro lado Del largo salón Que los tomó A todos desprevenidos Voltearon rápidamente Observaron A un hombre Alto Fornido De cabello negro A sabache Y ojos de un azul Claro casi blancos Ataviado Con una túnica Rojo sangre Con símbolos Bordados De color blanco Rizlet Ahora se colocó Por detrás Del grupo De guerreros Dejándolos A ellos Entre aquel Sujeto Y él Programador 395278 Ruben Falhausen Bajo la autoridad Que me confiere La gran conciencia De datos Está usted Despedido De su cargo Y queda a disposición De las autoridades Bajo los cargos De espionaje Y traición A la realidad Ya no me interesa La realidad Replicó el hombre Con furia Ahora soy Un fiel siervo Del grande Y poderoso Maulta El destino De la realidad Está sellado Ustedes No tienen Ninguna oportunidad De ganar ¿Cómo? La impresión De Calidian Fue evidente ¿Eres un siervo De Maulta? Empuñó su espada Malditos engendros Del mal Gruñó Faifur Con desprecio Colocándose En posición De combate Gracias a ustedes Tenemos nuestras tierras Marchitas y malditas Gracias a ustedes Estamos muriendo Espeto Asmabar Levantando su arma Eres un ser despreciable Rugió Asdalia Idiotas Replicaba Robben Su mirada Inyectada en odio Si ustedes supieran La verdad de todo Estoy seguro Que estarían De nuestro lado Jamás Faifur Faifur Parecía Aún más Atemorizante De lo que era Gracias a ustedes Perdí a mi familia Malditos Malditos Todos El semiorco No quiso hablar más Y se fue rápidamente En ataque Contra Falhausen Rizlet Cierra la puerta Nosotros Nos encargamos De este Gritó Asdalia Mientras cargaba Contra su enemigo Rizlet rápidamente Corrió hasta la puerta Que brillaba Con un verde tenue Y comenzó A sacar pergaminos De su mochila Los cuales Se encendían En fuego Al colocarlos Frente a la puerta El primero en llegar Fue el semiorco Quien blandió Su hacha Con todas sus fuerzas Falhausen Levantó su túnica Y de inmediato El ataque fue detenido Por una barrera invisible Que impidió Que el hacha Llegara a su objetivo Extrañas chispas Luminosas Se levantaron Alrededor del lugar Donde debió Haber asestado El golpe Y por unos segundos Una extraña griega Se dejó ver Pero luego Desapareció Luego llegó Por un lado Asdalia Quien moviéndose Con violenta gracia Atacó sin piedad Obteniendo el mismo Resultado Que el primero Con la diferencia Que esta vez La grieta se hizo Más grande Aunque solo duró Unos segundos Para luego Desaparecer Sin dejar rastro Calidian Hizo su parte E intentó acertar Un golpe directo A la cabeza De Falhausen Pero su túnica Al parecer Tenía vida propia Y detenía el ataque Como si fuese La hoja de una espada El choque fue Demasiado fuerte Para que la túnica Lo resistiera completo Y las chispas Que levantó el golpe Abrió un hueco En la barrera invisible Que debilitó Por completo Toda la defensa Del mago Cosa que Asmabar advirtió Y rápidamente Aprovecharía Para dar el golpe De gracia Dio un acrobático Salto con su espada En alto Su objetivo Era el pecho De su contrincante Con eso Acabaría todo Era una estocada directa Asmabar había realizado Ese ataque Tal vez Un millar de veces En cada ocasión Acertaba de manera magistral Pero En esta ocasión El destino Le jugó una mala pasada No sabía Por qué había pasado eso El azar Con su actitud Caprichosa Y malcriada Lanzó sus dados De manera frenética Y le dio al elfo El peor de los números Justo en el momento Más crítico de todos Asmabar Apoyó su pie derecho Para asestar el golpe Pero resbaló Cayó de bruces A los pies de Falhausen En el instante preciso Que él preparaba Su hechizo Levantó sus manos Las cuales Se encendieron Con una luz rojo Fuego Sus ojos Se tornaron negros Y una escalofriante Energía Recorría el salón Los atacantes Tuvieron la suerte De alejarse Lo más que pudieron Para no recibir El ataque de lleno Falhausen Levantó sus brazos Con violencia Y un aura de fuego Explotó raudamente Lanzando cadenas Ardientes por todos lados Todos los atacantes Recibieron terribles quemaduras Astalia fue la única Quien recibió Muy poco El ardiente ataque Y tuvo la destreza De levantarse más rápido Que el humano Y el semiorco Asmabar No se volvió A levantar jamás Frizzled Quien estaba Quien estaba indefenso Ante él Levantó su mano Preparado Para asestarlo Con furia Se escuchó Un silbido violento Seguido De un as de luz El fuego Se apagó Por completo La mano De Falhausen Cayó al suelo Detrás de él Astalia tenía Su espada levantada Llena De la sangre De Roven Ella ni siquiera Le dio tiempo A gritar Se acercó Por la espalda Y con una velocidad Vertiginosa Le clavó la espada Atravesándolo Por completo Muere Maldito Muere Una y mil veces Falhausen Abrió sus ojos azules A un cielo metalizado Mientras su alma Se alejaba de él Y su cuerpo Caía inerte Dejando un charco De sangre inmenso El retorno A los aposentos Del regente Fue silencioso Al terminar De sellar la puerta Ryslet abrió Un último pergamino Y al este esfumarse El recinto Volvió a ser Una cámara rocosa Que formaba parte De la caverna De Tournavil Fafur y Calidia Caminaban despacio Debido a las horribles Quemaduras que recibieron El semiorco Llevaba entre telas El cuerpo de Asmabar Debía sacarlo de allí Y llevarlo a las tierras De Vildaril Donde tendrá Su ceremonia mortuoria Como se merece Y de última En un silencio Desgarrador Caminaba Astalia Con el corazón roto Su alma Hecha a pedazos Ryslet trataba De mantener El menor contacto Visual posible No deseaba Tener que enfrentarse A ojos que A pesar de haber sido Victoriosos en combate Habían perdido Más de lo que ganaron Además de saber Que esta batalla Solo había sido Una más De la gran guerra Que lleva tantos años Que nadie recuerda Al final Esta pelea Solo era un número En su base de datos Y nada más El largo pasillo De mármol Y las estatuas De oro puro No fueron alicientes Suficiente Para el dolor Que embargaba Todo el grupo El cuerpo de Asmabar Fue retirado A unos salones especiales Donde los hermanos Del juez Lo prepararían Apropiadamente Para el viaje De vuelta a su pueblo La enorme puerta Se abrió Y entraron todos Al pequeño habitáculo Del regente Mavi los observó Detenidamente Y no pudo evitar Sentir lo mismo Que todos sentían En ese momento La tristeza Lo embargó Un peso enorme Se apoyó Sobre sus hombros Y en su espalda Que lo dejaba Casi sin fuerzas Tragó saliva Antes de hablar ¿Qué fue lo que sucedió? Hizo saber el regente La celda Ha sido sellada Respondió Tajante Ryslet El error En el cuadrante A45 Ha sido correctamente Corregido El regente Suspiró aliviado No entendía muy bien La razón del malestar Que se vislumbraba En todos Por eso Sus siguientes palabras No fueron precisamente Las más apropiadas Buen trabajo De pronto La tristeza Se esfumó De los ojos De Thalia Quien sacó su espada Con una velocidad Vertiginosa Y la clavó En el escritorio Con tal fuerza Que más de la mitad De la hoja Penetró la madera De la que estaba Hecha la mesa Todos se mantuvieron En un silencio Imperturbable Pero nadie hizo nada Para detenerla Todo lo contrario El semiorco Y el humano Dieron un diminuto Paso adelante Preparándose Para cualquier eventualidad Tú Me dirás Todo lo que está pasando Las palabras de Thalia Eran un gruñido De furia Mezclada con tristeza E impotencia Sus ojos rojos Con las lágrimas A punto de brotar De ellos Me vas a decir Ahora mismo La razón por la cual Mi hermano Perdió la vida La razón por la cual No nos preparaste Para lo que nos íbamos A encontrar Y toda esta extraña Magia que jamás Hemos visto El regente Observaba con miedo Y se castigó Por haber pronunciado Aquellas palabras Observó a Rislaine Exigiendo una explicación El error en la celda No fue un fallo De la red Valhausen Intentaba abrir Una brecha Los ojos del regente Se abrieron Como platos Una mezcla De impresión Y nerviosismo Rápidamente Se dibujó En su rostro Valhausen Eso quiere decir Que ellos vieron Uno de los puentes Sí Contestó secamente El mago Y Robben Estaba trabajando Bajo los órdenes De Mauta Por Dios Mavi se colocó Las manos en la cara Y de inmediato Observó de nuevo El rostro de Astalia Quien demandaba Una explicación Astalia Comenzó a hablar El regente Cuidando mucho Sus palabras Sabía que debía Tener mucha delicadeza Era consciente Que no corría peligro Pero entendía El dolor En el que todos Ellos estaban sumidos Tal vez no me creas Pero siento mucho La muerte de Asmabar Era un guerrero formidable Sé que no hay nada Que pueda hacer Para aliviar tu pena Nada te lo devolverá Pero haré todo Lo que está En mi poder Para que sufras Lo menos posible Si gustas sentarte Te contaré Todo lo que necesites saber Ustedes han visto Uno de los puentes Eso significa Que está en el derecho De conocer Toda la verdad Acerca de la guerra infinita ¿Qué tiene que ver La guerra infinita Con todo esto? Se escuchó entonces La voz de Calidia La guerra infinita Terminó seis cientos de años Las razas mayores Ganamos la guerra La guerra infinita Se llama Infinita Por algo Aclaraba Mavi La guerra infinita Se llama infinita Porque duró generaciones Fue una guerra Que los escribas Pensaron que nunca Acabaría Fafur intentó demostrar Sus conocimientos de historia El regente Lo miró con paciencia Entendía Que era un ignorante De toda la verdad Que los gobernaba Lo que ustedes conocen Como guerra infinita En realidad Fue una batalla Que duró muchísimos años Es cierto Pero para nosotros Solo fue la batalla Más importante Cuya victoria Nos sirvió Para poder Mantenerlos Como estamos La verdadera guerra infinita La guerra aún no acaba Y jamás acabará Mavi observó los ojos De Azdalia Y sintió una pena profunda No quería contar aquello Esa historia No aliviaría El dolor de la elfa Muy bien Comenzó el regente Luego de un largo silencio Verán Mi nombre no es Mavillán Manapetatingia Ni el de él Es Rizlet Dijo mientras señalaba Al mago Yo soy Marcus Bregman Y el nombre verdadero De Rizlet Es Sergio Astures Y nosotros No pertenecemos A este mundo Las palabras Llegaban sin sentido Alguno a los oídos De los guerreros Azdalia en ese momento Se sintió leyendo Uno de los pergaminos Del mago Escuchaba lo que decía Sabía lo que escuchaba Pero aún así No le encontraba sentido Venimos de un planeta Que se conoce Como la tierra Hace aproximadamente 800 años Un grupo de genios Y científicos Creamos un mundo Maravilloso Fuimos los dioses Creadores de un universo Más hermoso Que todo lo que habíamos Hecho jamás Y dentro de ese universo Creamos a este Grandioso planeta Pangaya Felidia no entendía Nada de lo que escuchaba Fyfur sentía Como si estuviesen Burlándose de él Astalia aún seguía Sin conseguirle sentido Todo aquello Aunque estaba atenta Intentando entender Y dentro de Pangaya Los creamos a ustedes Prosiguió Marcus Reunimos a los más Afamados escritores Y diseñadores Historiadores Y cronistas Creamos historias Únicas y maravillosas Todo eso Unido a los genios Programadores Que construyeron La simulación Más extraordinaria Que el mundo Había visto Pangaya fue el logro Más impresionante De la humanidad Por un momento Los ojos de Marcus Brillaron de orgullo Ante tal hazaña Se sentía especialmente Importante Al formar parte De una raza Que había creado Una maravilla Digna de compararse Con las pirámides O la muralla china Pero luego Su rostro Se ensombreció Al recordar Cómo las cosas Sucedieron después Pero pronto Descubrimos Nuestro error El error De los humanos Porque sencillamente No somos dioses Solo somos humanos Y nuestro destino Es por siempre Cometer errores Es parte De nuestra programación Genética Durante generaciones La simulación De Pangaya Florecía Con una inteligencia Artificial Sin precedentes Podíamos observar La maravilla De creación A medida que evolucionaba Sin siquiera Nosotros intervenir Éramos dioses Benévolos No permitíamos Desastres naturales Ni guerras Todo era maravilloso Hasta que un día Decidimos ir Un paso más adelante Nuestra arrogancia divina Nos llevó a convertir Pangaya En algo más perfecto aún Si es que eso se podía Y sí Se logró Introdujimos dentro De la programación El más hermoso De los regalos La magia Esa fuerza sobrenatural Que haría de este universo Algo que solo existía En nuestra imaginación Pero que lo haríamos realidad Hicimos el código Y le dimos rienda suelta Y la magia Funcionó maravillosamente Dentro de Pangaya Un gran éxito Y a la vez Un gran error Silencio nuevamente Marcus esperaba ver Las reacciones De los guerreros Pero estos aún Se mantenían imperturbables Como estatuas acusadoras Esperando explicaciones La magia evolucionó La magia evolucionó Por sí misma Gracias a la inteligencia Artificial del mundo Y hubo muchos seres Poderosos que hicieron Maravillas con ella Era un espectáculo Hermoso Hasta que llegó Maulta La voz de Marcus La voz de Marcus Se convirtió en un susurro Bajo y lleno de frustración Sin que nosotros Pudiésemos evitarlo Maulta Se convirtió en el ser Más poderoso De todo Pangaya Y ese poder Lo transformó En un ser ambicioso Y corrupto Rápidamente se dio cuenta De la verdad Que Pangaya No era técnicamente Un mundo real Y entonces Comenzó a crear Nueva magia Ya nosotros No podíamos controlar eso Fue así Que reuniendo Todo el poder de Pangaya Hackeó nuestras bases De datos Eliminó La inteligencia artificial Destruyó Nuestros renderizadores Y sucedió Lo inimaginable Convirtió Un universo virtual En uno real Lo separó Por completo De nosotros Y creó Un universo paralelo Totalmente tangible Esta vez Hubo reacciones Por parte De todos los presentes Astalia Ya un poco más calmada Dio un suspiro De sorpresa Y tanto el semiorco Como el humano Transformaron sus rostros En expresiones De incredulidad Por supuesto De inmediato Nos pusimos manos A la obra Continuó Marcus Con el relato No sabíamos Las consecuencias Que esto podría traer Para el equilibrio Del cosmos Podrán imaginarse Nuestra sorpresa Cuando nos dimos cuenta Que Pangaya Había desaparecido Pero que a su vez Se encontraba En un plano existencial Igual al nuestro Era un ecosistema Galáctico Totalmente independiente Y sostenible Necesitábamos Recuperar el control De Pangaya No deseábamos Destruirlo A más Era nuestra creación Más hermosa Pero teníamos Que controlarla Por eso Con nuestro mayor esfuerzo Y durante años Creamos puentes Sabíamos muy bien Cómo funcionaba El universo de Pangaya Y antes de que Evolucionara Más allá De nuestros conocimientos Conseguimos maneras De viajar hasta aquí Desarrollamos Las celdas de información Y las Debbie Que son las puertas Que nos permiten Llegar hasta aquí Para estudiar bien El fenómeno E intentar retomar El control del universo Pero Una vez más Volvimos a fallar Porque Mauta Al darse cuenta De las puertas Decidió que este universo No era suficiente Para él Ahora lo quería todo Ahora era nuestro universo El que estaba en peligro Marcus bajó la cabeza Avergonzado Sentía pena Y miedo a la vez Fue allí Donde comenzó La guerra infinita Ahora nosotros Lo que hacemos Es defendernos Del poder de Mauta Quien busca Abrir los puentes Para pasar a este universo Y destruirlo O consumirlo Solo Dios sabe Lo que quiere A la vez que Intentamos recuperar El control de Pangaya Eso incluye Proteger a todos Los seres vivientes Que ocupan este universo Protegerlos a ustedes Y en esta guerra Llevamos ya tantos años Que no sabemos la cuenta Esta vez El silencio Fue más largo Y pesado Todos los presentes Estaban asimilando La información Que acababan de escuchar La palabra Increíble Ni siquiera llegaba Cerca a lo que sentían En ese momento Calidian Fue quien habló Luego de la larga pausa ¿Por qué no Simplemente destruyen Los puentes Y nos dejan en paz Ya hicieron suficiente Jugando a ser dioses Porque Mauta De igual manera Los destruiría a ustedes Necesita drenar Casi toda la energía De este universo Antes de crear nuevos ¿Te quedarías tú De brazos cruzados Mientras ves Como tu hijo Es destruido? No Tenemos que protegerlos Mauta ya no distingue Entre el bien y el mal Su único deseo Es devorar universos Empezará con el nuestro Y ya después No habrá obstáculo Para que destruya El equilibrio del cosmos ¿Ahora qué? Preguntó Astalia Sintiendo su corazón Salírselo por la boca ¿Tú querías saber La razón de todo, no? Pues Esta es toda la verdad Tu hermano murió Luchando por el bienestar Del universo entero Murió por ti Por Calidia Por Pangaya Por la tierra Por todas las cosas Que conocemos Y por conocer Azmabar murió Por el equilibrio Sé que esto No te lo traerá de vuelta Pero ten por seguro Que su muerte No fue en vano Su muerte vale mucho Para nosotros Ahora las lágrimas Inundaron los ojos De Astalia Quien no aguantó más Y se dejó llevar Se abrazó a Calidia Se hundió en su pecho Y solo lloró Inconsolablemente Y durante un largo rato Nadie dijo nada ¿Ahora qué? Marcus El humano preguntó Luego de que los ánimos Se calmaron un poco Pues Ahora que saben la verdad Tienen dos opciones Pueden simplemente irse Llevar su vida Como la han llevado hasta ahora Con la diferencia De que ahora saben Toda la verdad Y por supuesto Tendrán dinero suficiente Para que no tengan Que trabajar Un solo día más En sus vidas A partir de ahora Ustedes están Entre las personas Más ricas De toda Pangaya Por alguna razón Dentro de toda la situación Fyfur sintió Una extraña punzada Donde sus ojos Brillaron de avaricia Pero lo ocultó Muy bien ¿Y la otra opción? Ahora que lo saben todo Pueden ayudarnos Luchar a nuestro lado Para vencer a Mauta Y ponerle punto final A la guerra infinita Asdalia solo tuvo segundos Para tomar una decisión La misma que Calidian Y Fyfur tomaron La elfa El humano Y el semiorco Se miraron Y entendieron Lo que debían hacer ahora Asdalia retiró La espada Que estaba clavada En la mesa Y se la colocó A un costado Miró con determinación A Marcus Su semblante Ahora había cambiado Por uno intimidante Frío e imponente Al igual que el de Calidian Y Fyfur Muy bien Lucharemos a tu lado ¿Qué debemos hacer?